Hello there, hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte del resumen de la serie de Obi-Wan Kenobi, ahora vamos con los capítulos 4, 5 y 6, o sea el final de temporada, pero te recomiendo que si no has visto la primera parte, en donde abarcamos los capítulos 1, 2 y 3, te dejo un link aquí en la descripción, así que sin más que decir, vamos a darle. Que la cosa continúa con Obi-Wan malherido por su enfrentamiento contra Vader, pero Obi-Wan se recupera en un tanque de Bacta, y Tala le hace saber que Leia ha sido capturada por la Inquisidora Reba, por lo cual Obi-Wan no pierde tiempo y se dispone a llevar a cabo una misión de rescate, y junto a Tala y un pequeño grupo que podría iniciar la rebelión contra el imperio, se da la tarea de infiltrarse en la base de los Inquisidores, en donde Reba intenta sacar información sobre esta futura rebelión a la pequeña Leia, la cual resiste y no dice palabra alguna. Con ayuda de Tala, la cual usa su identidad como oficial imperial, Obi-Wan logra escabullirse por la base. En cierto punto, harta de intentarlo por las buenas, Reba casi que acaba con Leia, pero Tala consigue tiempo para una distracción, exponiendo así su identidad como doble agente. Obi-Wan logra rescatar a Leia, y aquí que se arman los chingadazos. ¡Es un fantasma! ¡Es un fantasma! ¡Enredo! Toka quiere a Garou, divertido amor, Toméíz-vídeos, lo rúscó, lo besó, pam, pam, pam. Po-po-po-po-po-po-po, po-po-po-po-po-po-po-co, que dulce amor, po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po, que dulce amor, po-po-po-po-po, Movie-Wan logra rescatar a Leia, Puca quiere a Garou, En donde Tala se reencuentra con Obi-Wan y Leia, para más tarde verse acorralados en el hangar de la base, en eso que llegan los refuerzos y el grupo logra escapar de los inquisidores, lo cual no deja nada contento a Vader, quien casi acaba con Reba a culpa de su fracaso, pero Reba le dice que ha dejado un rastreador en Kenobi, así que Vader le da otra chance y el Hank que se emperra, pues este no más quiere tantito para tirarle caca a la Reba. Ahora pasamos al quinto episodio y agárrense mis queridos chavos rucos que se viene el flashback que hace mojar la tanga de todo fan de Star Wars, en donde vemos a un Anakin Skywalker contra un Obi-Wan rejuvenecidos en esta escena que hace contraste con todo lo que va a suceder en este quinto episodio. Reba es nombrada la nueva inquisidora, Obi-Wan llega a Javin y ahí que se encuentra con Kingo, el Jedi estafador que alguna vez le ayudó. Vader da marcha a su plan, con ayuda del droide corrompido de Leia, logra encerrar a Kenobi y compañía. A la vez vemos más flashback de la lección. Obi-Wan le dice a la gente que se prepare para resistir lo suficiente, pero tienen que darse prisa, ya que varios troopers y la ahora gran inquisidora Reba arriban al lugar, atacando la puerta con artillería pesada. Por otro lado, nadie, salvo Leia, puede subir hasta la solución para la compuerta atascada. Obi-Wan recibe un mensaje en donde Bail Organa le dice. Al ver que el fuego enemigo no tardarán en derrumbar la entrada, Obi-Wan negocia con la gran inquisidora. Aquí conocemos la verdad sobre Reba, y es que resulta ser que si era la niña que vivió la Orden 66 en el primer capítulo, lo cual resuelve toda duda de cómo Reba conocía la identidad de Vader y cómo ésta logró sobrevivir a la Orden 66, y la respuesta es que ésta se hizo la muerta, literal. Obi-Wan le dice que si ambos se unen pueden tener una oportunidad contra Vader, pero Reba lo manda por un huevo y se arman los madrazos galácticos, lo cual obliga al maestro que no vía a retroceder durante la batalla. Tala muere, peleando hasta el final, cargándose a varios enemigos con una granada en mano. Obi-Wan y compañía están contra la pared, Vader lo sabe, y como lo vemos en el flashback de Maestro y Aprendiz, Anakin lleva la delantera de manera violenta, pero Obi-Wan tiene un último plan, así que le da su arma el comunicador a Kingo y se entrega a los imperiales. Una vez estando cara a cara con Reba, Obi-Wan le insiste que es el momento de Reba para tomar venganza en contra de Vader, ya que éste no lo verá venir al estar tan enfocado en su viejo maestro, pero la inquisidora Reba medio duda, y mejor decide mandar a Obi-Wan a otro lado escoltado solamente por dos troopers. Y a ver, a ver, a ver, que Obi-Wan y Reba casi se echan un cafecito y ninguno de los troopers presentes es capaz de escuchar que la inquisidora conspira con el enemigo para derrotar al mero mero petatero Vader. Pero en fin, volvemos al flashback en donde Anakin logra desarmar a su maestro, ganándose este combate de Sparring, pero Obi-Wan le da una sabia lección. Se ha mofado de los dos troopers que le escoltaban, para cuando llega con el resto del grupo, la pequeña Leia ha logrado quitarle el virus a su droide y ha logrado abrir la compuerta, y mientras todos corren hacia la nave, al Kingo se le cae el comunicador de Obi-Wan, el cual contenía el mensaje de Bail Organa hacia Kenobi. Vader llega justo antes de que la nave despegue y agárrate, que este la detiene usando la fuerza. Pero esta nave es un señuelo y Obi-Wan y compañía logran huir en una segunda nave. Y volvemos con el flashback, en donde Obi-Wan se recupera y logra desarmar a Anakin, dándole otra valiosa lección que haría referencia a la derrota de Vader en el capítulo presentado, el cual es atacado por Reba, pero este la humilla diciéndole como la canción de Moderato ya lo veía venir. En el combate, Vader no tiene la necesidad de utilizar su propia arma, basta con un poco de su poder en la fuerza para hacer retroceder a Reba. Vader vence sin problema alguno y agárrate por tres mil ocho milésima vez que el Inquisidor sigue vivo y le echa más ala a la derrota de Reba, quitándole el distintivo de Gran Inquisidora y marchándose junto a Lord Vader. Pero Reba no ha muerto. Y mientras arrastra, se encuentra con el mensaje de Bail Organa hacia Kenobi, exponiendo así la identidad de Luke Skywalker en Tatooine. Y por la cara de Obi-Wan, es igualita a esa cuando se te olvida de extender la ropa y sabes que iba a llover, o cuando se te olvida pagarle a los frijoles, que la cosa está jodida. A esto sumarle que Vader les viene siguiendo, ya que la nave de Kenobi no tiene cómo escapar y Vader le pisa los talones. Ahora pasamos a capítulo 6 y ya en este último capítulo, Reba sigue vivita y coleando y se dispone a encontrar a Luke. Así es, Reba se levantó y llegó a Tatooine más rápido que Kenobi, como no lo sabemos. Por lo cual, Owen se prepara para esconder al joven Skywalker, mientras Vader se aferra persiguiendo a Obi-Wan, quien al ver que no hay de otra, pues Vader no le dejará en paz, decide hacerle tiempo a ella y compañía. Hay que Obi-Wan se lanza en una nave de escape para así atraer a Vader, pero el chingado Vader se aferra y persigue a Kenobi, yendo él solo a confrontar a su antiguo maestro, en un último combate que recuerda mucho a la batalla de Mustafar, un combate digno de apreciar. En donde a primera instancia, Obi-Wan se ve mermado por la fuerza de Vader, pero que no Obi logra remontar y deja a Vader muy malherido, al cual se le ve parte del rostro. Hoy Obi-Wan intenta dialogar con quien alguna vez fuera su aprendiz, Anakin Skywalker, pero Lord Sith, dejan claro que Anakin ha muerto, y ahora solo existe Darth Vader. Obi-Wan se marcha, dejando atrás a quien alguna vez fuese como su hermano. Y para terminar, Reba que anduvo chingue y chingue a Loewen y a Luke, pero al final no logra hacerle nada a Luke, y se arrepiente ya teniéndolo ahí dormidito y todo. Entonces para cuando llega Obi-Wan a Tatooine, Reba entrega al joven Skywalker sano y salvo. Obi-Wan le tiene una mano a Reba, quien ahora es buena y ahora son como compas. Mientras Vader habla con el mismísimo emperador Palpatine, y más o menos que Vader nos da a entender que ya no se aferrará al pasado y al Obi-Wan, y que ahora solo se concentrará en hacer cosas de villano. Y ya para acabar, Obi-Wan visita a Veil Organa y a la princesa, que novi les dice que si vuelve a haber una bronca con el imperio, que no duden en hablarle. Spoiler, que más adelante, Leia si volverá a acudir a Obi-Wan Kenobi, pero eso sucede en la 4, en donde Obi-Wan ya es viejito. En fin, Obi-Wan se despide de Leia y compañía, y para acabar, lo vemos arreglando sus cosas, abandonando su cueva, para después ver a Owen y decirle que este se alejará, pues Luke estará mejor sin todo este desmadre de los Jedi, los Sith y la fuerza, y que será mejor para todos. En pocas palabras, Obi-Wan ya no entrenará a Luke en este punto de la historia, aunque sabemos que más adelante, Obi-Wan interferirá, pero eso en el cuarto capítulo, una nueva esperanza. Que novi le regale una nave al joven Skywalker, para después marcharse hacia la nada, pero no sin antes, hacer contacto por medio de la fuerza, con su antiguo maestro, Qui-Gon Jinn, interpretado por Liam Neeson. Y así termina esta serie, que a opinión breve de un random más, comenzó un poco floja, pero tomó fuerza pasando la mitad de los capítulos, y que nos regaló nostalgia de la buena, acompañada de nuevos momentos icónicos para los fans de Star Wars. Y bueno, que aún hay mucha historia, sin contar del general Kenobi y su tiempo en Tatooine, pero habrá que ver qué planes tiene Disney para el personal. Espero les haya gustado mucho el video, no olviden seguirnos para más contenido como este, un abrazo, bendiciones para todos, nos vemos a la próxima.